El 10 de marzo del año 68 El buen día salió Carlos y José Ni más consigo que la bendición del cielo De sus fallos, de sus esperanzas El buen día salió Carlos y José De los señores de 1.000 Grande radio les quisiera relatar En el 70 empezaron a discutirse Hoy su fama cada día siente Quiero que cante tu sello un corrido Hoy en el campo muerta mi amor es fingido Por el sufrido que le cante el chubazo Desde el gris y más tarde conmigo Desde el pequeño soñaba con progresar Hoy en el campo muerta mi amor es fingido Hoy en el campo muerta no es posible relatar Hoy en el campo muerta mi amor es fingido Hoy en el campo muerta mi amor es fingido Hoy en el campo muerta mi amor es fingido Hoy en el campo muerta mi amor es fingido Hoy en el campo muerta mi amor es fingido Hoy en el campo muerta mi amor es fingido Hoy en el campo muerta mi amor es fingido Hoy en el campo muerta mi amor es fingido Gracias.